Música El pasado lunes 3 de agosto se llevó a cabo en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche el acto de apertura y presentación del curso de actualización en políticas públicas municipales El municipio del futuro Contó con la presencia del rector de la UNAJ licenciado Ernesto Villanueva el intendente municipal de Florencio Varela Julio Pereira los diputados nacionales doctor Carlos Kunkel y la doctora Graciela Gianetacio de Zayet quien es la coordinadora del curso En materia de capacitación y formación como en tantas otras cosas Jauretche es pionera es la primera que está trabajando en la capacitación de agentes que se desempeñan en una municipalidad concretamente en dos escalones bien diferenciados que eran administrativos y técnicos profesionales El curso tiene como objetivo generar un espacio de formación y capacitación necesarios en nuestra comunidad apuntalando estrategias de formación de funcionarios, técnicos y decisores políticos vinculados a la gestión local y municipal Es importante destacar que será dictado y coordinado por docentes de nuestra casa de estudios Una relación estrecha entre universidad y el conjunto de la sociedad Nosotros desarrollamos la UPAMI con los adultos de tercera edad fines para aquellas personas que no han tenido acceso al secundario en su momento tenemos una relación estrecha con el mundo secundario y en este caso lo que si hacemos es una relación con los funcionarios del municipio Nosotros somos un grupo de docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche que estamos muy comprometidos y que esperamos que esto que hoy se hace público y que empiezan las clases el martes 11 exactamente a las 8 de la mañana, martes y jueves de 8 a 10 sea fructífero para los varelenses porque esto tiende a darle capacidad, es darle más elementos, más herramientas, más conceptos, nuevas visiones Del concurrido acto participaron docentes y alumnos del curso miembros del Consejo Superior, autoridades de la UNAJ y del municipio de Florencio Varela Se encuentra en ejecución el mural ganador del concurso realizado el año pasado con motivo del cuadragésimo aniversario del fallecimiento de Arturo Jauretche Hablamos con las artistas responsables de llevarlo a cabo El grupo Las Nereidas lo formamos con Alejandra Seme que venimos trabajando hace 10 años juntas nos conocimos en la Cárcoba estudiando Bellas Artes posgrado en muralismo y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar juntas Empecé a navegar por internet y descubrí el concurso que habían planteado para cubrir las paredes del hall central de la UNAJ no con la idea de ganarlo ni nada, sino simplemente para que nos juntemos a trabajar y así empezamos a trabajar en el boceto discutiendo mucho cómo podíamos representar ciertas partes de la historia fuimos llegando a lo que hoy es el boceto que seleccionaron luego para hacer este mural Siempre por lo general en los libros de historia se cuenta la parte de los que ganaron nosotros lo que hacemos es contar después de un análisis y de una serie de investigaciones y de estudios de diferentes libros contar la historia, la otra historia este mural tiene algunos ejemplos como por ejemplo que al comienzo o al empezar está vista la época de la conquista desde el enfoque de los pueblos originarios o sea, reivindicando la lucha de nuestros pueblos originarios es por eso que ahí está visto el sitio cómo sitiaron los pueblos originarios a los conquistadores cómo no les brindaron alimento y cómo terminaron comiéndose entre ellos que la gente que analiza nuestro boceto se da cuenta y ubica quién es quién ya sea de manera por retratos o de manera simbólica uno da un primer vistazo y después hay pequeñas cosas que te invitan a meterte más y hacer una libre interpretación diferente eso es lo que tiene de bueno la imagen que cada uno le va a dar una interpretación diferente incluso todavía nos seguimos asombrando de que la gente lo ve y descubre cosas que nosotras no nos habíamos dado cuenta pero por supuesto el enfoque es más crítico, más agudo según la óptica del artista que lo interprete se están ultimando los detalles para agregar una nueva carrera a la oferta académica de la Universidad Nacional Arturo Jauretche el ingeniero Enrique Carrizo, director del Instituto de Ingeniería y Agronomía cuenta los alcances y características de la nueva carrera de Ingeniería en Transporte La carrera de Ingeniería en Transporte se crea a partir de un trabajo mancomunado realizado dentro del Consejo Federal de Canos de Ingeniería de cual nosotros formamos parte activa y en el año 2015 finales de 2014, principios de 2015 se establece digamos como una nueva terminal en la oferta de las ingenierías esto hace que las universidades con facultades de Ingeniería que así lo estimen conveniente puedan darla y ofrecerla dentro de su esquema de carreras de grado esta posibilidad a nosotros nos dio el desarrollo de una especialidad que tiene que ver con una mirada transversal es un ingeniero que está digamos focalizado en la planificación en la planificación y en la articulación transversal con otras profesiones con otro tipo de disciplinas particularmente el perfil de nuestro egresado tiene que ver con trabajar sobre los diferentes modos de transportes ya sea terrestre, aéreo, fluvial y marítimo pero también puede ser desde el punto de vista de objetos o bienes o cosas como pueden ser los ductos y todo lo que circule por allí esta nueva ingeniería responde a las demandas que se dan en los grandes conglomerados urbanos del siglo XXI y que dotan a nuestra universidad de una oferta académica de vanguardia que a la vez se encuentra estrechamente relacionada a la realidad de la región y bueno, regionalmente para nosotros es una oportunidad para trabajar por ejemplo en lo que sería todo el esquema urbano pensemos en el transporte de pasajeros, de personas digamos que en nuestra zona está muy influenciado por diferentes movimientos de los distintos municipios con lo cual una decisión del municipio de Varela no es ajena a lo que ocurriría en el Berazategui o Quilme o en el Antebrón digamos, ¿no es cierto? Se encuentra abierta la inscripción al taller de tango de la UNAJ que impulsa la unidad de vinculación cultural del Centro de Política y Territorio Lo que yo enseño es el tango de salón, el tango milonguero para que la gente que le gusta el tango vaya a las milongas a bailar el tango como debe ser como lo aprendí, como me gusta como si estuviera bailando en una milonga El taller se dicta de forma gratuita y abierta a la comunidad y está a cargo de los instructores Emanuel Estela y Rubén Lambruschini El tango de salón es más bien para sacarse el gusto de bailar disfrutarlo, tiene maravillosos pasos también pero siempre de piso Las clases comienzan el 12 de agosto y se dictan los miércoles de 14.30 a 16 horas y los viernes de 17.19 horas en el Hall Central de la Universidad Los interesados pueden acercarse todos los días de lunes a viernes de 10 a 17 horas al Centro de Política y Territorio de la UNAJ ¡Suscríbete al canal!